hola hola soy Anakin Raider subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos y bienvenidos amigos al video de hoy en donde vamos a hacer la comparación en este año 2023 entre cual consola comprar la xbox series x o la playstation 5 yo la verdad no les voy a decir ustedes compren esta o aquella donde les voy a decir la mejor es esta sencillamente voy a hacer a tratar de hacer un video lo más objetivo posible lo más imparcial posible para que usted dependiendo de sus gustos de sus necesidades de sus medios de sus intereses escojan la consola que más les conviene ok entonces si por alguno motivo me equivoco en algún dato por favor haga corríganme respetuosamente los comentarios o si en estos siete ítems que son siete ítems voy a tener en cuenta que a mi opinión son bien importantes a la hora de comprar una consola falta uno usted considera que hay un octavo ítem que es bien importante que es de peso a la hora de comprar una consola por también hágamelo saber ahora sí sin más preámbulo comencemos y bueno señores el primer aspecto a tener en cuenta es el precio que me parece algo bien importante la expo seres x empezó costando 500 euros en europa y 500 dólares en eeuu a la fecha la playstation 5 mantiene el mismo precio la playstation 5 arrancó con los mismos precios de la expo seres x y ojo que aquí estoy analizando en la playstation el conector de disco en todo este vídeo cierto empezó costando lo mismo pero en europa subió 50 euros ahora vale 550 euros y en estados unidos a la fecha la playstation 5 vale 550 dólares cuánto cuestan las consolas en nuestras monedas locales pues hay que hacer la conversión esos valores que les di a nuestras monedas locales entonces a la fecha en promedio la playstation 5 cuesta unos 50 dólares más en la expo series x y bueno amigos en el punto número 2 este punto a tener en cuenta son los exclusivos los exclusivos o nuevos juegos que solamente salen en esa consola pero hay que tener en cuenta que los exclusivos de playstation salen en pc sí pero aproximadamente por ahí un año 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 y medio después de que salen desde el día uno en playstation los juegos de xbox la xbox series x en este caso estos exclusivos también salen en pc pero desde el mismo día de salida que simultáneamente también salen en pc otra cosa señores a tener en cuenta es que los exclusivos son solamente el 1% de todo el catálogo que existe de videojuegos una vez me pasó algo curioso que alguien me dijo no voy a comprar esta consola porque es que yo quiero jugar gta gran fed auto 5 y bueno pero si es el motivo gta 5 también sale en la otra consola ok entonces mucha gente cree que es que tal juego solamente sale en una consola no la mayoría como les digo el 99% de los juegos siempre salen en ambas consolas cuáles son los exclusivos bueno bueno darles al menos unos 4 exclusivos los más importantes de cada consola bueno entonces miren en la playstation los exclusivos más importantes que le han dado más fama a la playstation son the last of us cierto spider-man gallop world y uncharted esos son en mi opinión los mejores exclusivos y los famosos de la playstation 5 los de la es vos eres x cuáles son pues forza horizon es una saga de juegos de autos muy buenas years of war halo forza motorsport y the elder scrolls esos son los exclusivos más importantes de cada consola pero obviamente ellos tienen muchísimos más exclusivos entonces es otro aspecto tener en cuenta cuáles juegos juega usted y pues ahí es un punto a favor de esa consola y bueno amigos entonces vamos al punto número 3 que es la potencia y aquí vamos a los datos la es vos eres x tiene 12 teraflops de potencia y la playstation 5 tiene 10,3 teraflops eso se aclaró que estos 10,3 teraflops son overclockeados ok qué quiere decir overclockeado pues que la consola realmente tiene como 8,3 8,4 en la playstation 5 y la consola se lleva se ha llevado digámoslo hacia sus límites cierto para que rinda mucho más entonces en este punto pues hay que decirlo claramente gana la es vos eres x es usualmente en la consola donde se ven mejor los videojuegos y la que se puede jugar a mayor número de fps y en el ítem número 4 vamos a analizar algo bien importante que son los servicios ok cada consola tiene su servicio de suscripción así como existe un netflix para tu suscribirse a películas por un precio mensual pagas una cuota mensual esto también existe en ambas consolas en el servicio de playstation se llama playstation plus y el servicio de xbox series x se llama game pass ok el precio es un poco más módico el del game pass el game pass depende eso varía de país a país no podría decirle exactamente cuánto cuesta yo me sé el precio de mi país pero creo que la diferencia son algo así como 34 dólares de la playstation 5 por decir algo si la playstation 5 cuesta 15 dólares el servicio de que en paz cuesta 12 dólares tres dólares menos que nos ofrece cada servicio bueno ambas servicios de suscripción nos ofrecen muy buenos juegos pero la diferencia crucial la dije en que en que todos los juegos exclusivos los que algunos con el nombre antes de xbox que salgan para las plataformas xbox salen desde el día uno de salida en el game pass ok aparte de eso a veces también salen juegos third party cierto multiplataforma también salen desde el día uno de salida en el game pass y además salen otro tipo de juegos ya muchísimos juegos el playstation plus y hay que ser objetivos y siento lo más objetivo posible y en esa desventaja ofrece muy buenos juegos no lo voy a negar es muy buenos juegos ahí los exclusivos de playstation 5 no salen en ese servicio playstation plus sino que toca comprarlos por aparte obviamente en la xbox series x tú puedes jugar los exclusivos con el game pass pero también los puedes comprar por aparte no hay ningún problema y en el puesto número 5 vamos a ver un aspecto bien importante que son los amigos ok no ya esto no tiene nada que ver con la consola cierto pero donde juegan mis amigos y les voy a decir por qué mismo aunque en la actualidad la mayoría de los juegos gratis tiene crossplay que es crossplay que por ejemplo tú juegas fortnite en la serie x puedes perfectamente jugar con una persona que esté jugando en la playstation 5 o sea muchos juegos los podemos que se pueden jugar multijugador puedes jugar con tus amigos desde consolas de diferente fabricante ok y también muchos juegos populares por ejemplo el fifa también tiene crossplay los call of duty etcétera ok pero hay que aclarar que la mayoría de juegos a los más conocidos no tienen este crossplay pero hay muchos juegos que no tienen crossplay o sea si te compras una es vos eres x solamente vas a poder jugar con tus amigos de es vos eres x porque si tú te compras un empleo compras una playstation 5 solamente podrás jugar con esas personas que también tengan playstation 5 entonces yo considero que esa también es un aspecto importante cierto que si mis amigos tienen éxito ya consola pues es un punto a tener en cuenta aunque aclaro que muchos de los juegos más conocidos fortnite call of duty world son apex legends fifa rocket league fall guys etcétera 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 puede jugar se puede jugar crossplay entre jugadores de la playstation 5 pueden jugar con jugadores de la es vos series x pero bueno eso sí qué pasa si usted tiene no tiene amigos o pocos amigos en ambas consolas pues le tengo una buena noticia a medida que usted va jugando ciertos juegos online uno va conociendo mucha gente y seguro usted en cualquier consola que compre va a conocer mucha gente incluso yo he hecho amigos en ahí los tengo todavía hasta en el facebook y hasta en mi whatsapp los tengo de contactos entonces en ambas consolas usted siempre va a ir haciendo como su comunidad va a ir agregando gente gente que sea fino a ustedes cierto consumir más el criterio su mismo estilo de juego sus juegos favoritos entonces créanme que en ambas consolas usted va a ir haciendo su comunidad y va a ir haciendo buenos amigos eso se lo aseguro y bueno señores en el punto número 6 vamos al almacenamiento o sea la es vos eres x tiene un terabyte de almacenamiento y la playstation 5 tiene 825 gigabytes o sea tiene 175 gigas menos de capacidad vaya la aclaración que la diferencia hay diferencias y a favor de la es vos eres x pero igual en ambas consolas si tú quieres guardar más juegos pues hay tarjetas de expansión cierto y bueno señores vamos al último punto y es la rapidez de la tarjeta ssd ok la de playstation 5 tiene cinco coma gigabytes por segundo mientras que la es vos series x su ssd tiene 2,4 gigabytes por segundo entonces la consola de playstation 5 hay que decirlo es un poco más rápida que la es vos series x bueno amigos esos son los siete aspectos a tener en cuenta hagan su mejor decisión estudien comprar una consola es una un gasto bueno en la actualidad es un gran gasto cierto han subido todo está muy caro y pues hay que pensar en que invertimos nuestro dinero hagan un estudio investiguen bien y ojalá tomen la mejor decisión y también ojalá este vídeo les haya servido para tomar su decisión y bueno señores hasta aquí llegó este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo chau chau